Hey, muy buenas a todos, aquí Kaos comentando y hoy les traigo un nuevo gameplay, pero esta vez es un gameplay bastante nuevo, por decirlo así, para el canal, ya que, bueno, nos subo mucho, que digamos, información al canal, pero esta vez ha sido una información que, bueno, que la verdad que me interesó mucho y me dieron ganas de comentarlo, ya que yo soy fanático de los DLC y camuflaje, y ya que ahora último he estado jugando mucho al Black Ops 2, es una información que la verdad me gustó mucho, así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, lo que estarán viendo de fondo será una partida de Franco el Tirador, que me he sacado para comentar el gameplay, que ha sido un 33, si no me equivoco, en cual me he sacado un despiadado, creo, y un inexorable, si no me equivoco. Bueno, y bueno, lo que ven de fondo solamente para que vean algo en sus ojos, y bueno, lo que vengo a hablar, como ya he dicho, ha sido de los camuflajes y un quinto DLC que sacarán para Black Ops 2. Bueno, quinto, quinto DLC, no estoy bien seguro, es una información que está desde hace tiempo rondando, y no está ni más comentarlo. Primero, han sacado cuatro nuevos camuflajes, que ya lo han sacado para Airbox, que son un cómic, que, bueno, es un camuflaje que ya estaba, por decirlo de alguna forma, previsto, no se esperaba tampoco que se sacara, pero era algo que ya se había visto antes, junto con el camuflaje Paladín, que no me recuerdo muy bien en la fecha exacta, pero se dio a elegir entre cuatro camuflajes, en un tiempo determinado, que no estoy bien seguro, que ha sido entre el Cyborg, el Dragón, el Paladín y el cómic, y bueno, a uno tenía que votar por dos camuflajes, y los dos más votados serían los que saldrían a la venta, ¿no? Y bueno, ya que ganó el Cyborg y el Dragón, los otros dos camuflajes quedaron, por decirlo de alguna forma, ahí absolutos, que no se iban a subir, pero la gente de 3D parece que había cambiado su opinión, necesitaban un poco de dinero, y han sacado ya, por confirmado, estos dos camuflajes. Aparte de otros dos camuflajes que, bueno, yo creo que es el que más va a llamar la atención, como lo ha sido el Armada 115 en su respectivo tiempo, que es el camuflaje Afterlife, que la verdad que es un camuflaje bastante bonito, bueno, ahora lo estarán viendo en pantalla ahí, que he hecho por Photoshop los cuatro camuflajes, mostrándolo, y bueno, para mí, el mejor camuflaje que sacaron de los cuatro, este, el Afterlife. El otro camuflaje, la verdad que no me llamó para nada la atención, ya que es como la bandera de Australia, ¿no? Bueno, un camuflaje, algo que la verdad que no me interesa para nada, no creo que me lo compre tampoco. Y, bueno, lo que decía, el camuflaje Afterlife, que, bueno, el camuflaje Afterlife, lo estarán viendo ahora mismo en pantalla, ha sido el camuflaje que más me ha gustado, por decirlo así, ya que, bueno, es dinámico, se mueve, al igual que el Armada 115, como que alumbra, la verdad que está bastante bueno, ya creo que hay muchos gameplays ya, ya que, bueno, han salido para Xbox, y los de Play tendremos que esperarlo un mes más, como siempre. Eh, para ser exacto, si no me equivoco, los camuflajes para Play 3 saldrían el 22 de mayo, ya que, bueno, si no me equivoco, sería un mes más, desde que ya lo sacaron, ¿no? Desde que dieron su, su exclusión, ya que Xbox siempre ha sido exclusivo, y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así la cosa, así es el marketing, y no podemos hacer nada. Bueno, acerca del, del quinto DLC, bueno, los que estarán viendo en pantalla ahora, será una foto que vi en Google, que la verdad no sé si será Photoshop, o si es que es alguna de esas cosas, pero, está diciendo, por lo que ven, una fecha, está mostrando unos mapas, y un arma nueva, eh, que un arma que, que no sé, si realmente saldrá, o si es que este DLC, el quinto DLC, por decirlo de alguna forma, fantasma, eh, será real o no, y, eh, yo creo que, que lo sabremos el 18, ¿no? o cerca de por ahí, pero, puede ser una noticia que, tal vez a muchos le, le interese, y, que sea, yo que sé, algo que, que información importante, ya que es la idea, ya que, a lo mejor, muchos no, no lo sabrán, o, no sé, tampoco me crean mucho, que, que, bueno, es solamente una imagen que, que vi por ahí, y puede que no sea verdad, tampoco hay que ilusionarlo mucho, pero solamente es una información que he visto. y, nada más gente, creo que, esa ha sido toda la información, espero que les haya gustado este gameplay, y, nada, likes favoritos, y suscribirse en los que no lo ten, nos vemos en el siguiente gameplay, adiós.